En medio de toda la presión que causaba su gestión como forjador, Duarte hizo un espacio para formalizar su compromiso con la señorita Antonia Bobadilla. El tiempo que duró este compromiso y las razones por las que se deshizo, se desconocen, aunque todo parece señalar que la causa del rompimiento fueron motivados por el temor que sintieron los padres de la novia al enterarse de las actividades en que se hallaba involucrado el prometido de su hija. A los 21 años Duarte ingresa a la Guardia Nacional Haitiana con el rango de su hija, que era el equivalente a cabo en nuestro ejército. Para hacer el servicio militar obligatorio. Esta situación, lejos de suponerle una molestia, Duarte la concibe como una oportunidad para adquirir experiencia militar y relaciones en los cuerpos castrenses. Durante los nueve años que permaneció Duarte en esta institución, sus habilidades militares inemerecieron varios ascensos, alcanzando el rango de coronel. No todos los que llegaron a esta escuela lo hicieron de modo espontáneo. Algunos fueron deliberadamente escogidos, como es el caso de los hombres con experiencia en oficios de mar. Para él, la participación de estos hombres resultaba indispensable, ya que, a su entender, cuando se concretizara la separación, el equipamiento de una marina de guerra garantizaría la soberanía nacional. Durante los cinco años que funcionó la Escuela de la Atara Sana, la lectura de obras que trataban temas de democracia, derechos humanos, patriotismo, civismo, compitieron en entusiasmo con los análisis y debates que generaban los manuales y libros de tácticas militares que Duarte tradujo al español para sus discípulos. ¿Qué es la Trinitaria? El 16 de julio de 1838, se reúne con ocho compañeros en la casa de doña Quepita Pérez, madre de Juan Isidro, uno de sus ocho compañeros. Mientras sale la procesión del Carmen, entre el bullicio de la multitud y campanadas, no se nota la presencia de esos nueve jóvenes. La policía haitiana no se la cuenta de nada de eso. Y ahí, frente a la iglesia del Carmen, les hace jurar a todos un juramento solemne, mediante el cual se comprometen con su vida y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano. Y a la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se llamará República Dominicana. Y a lo ante ahí nos está diciendo cómo se va a llamar la república. Y también les dice que tendrá su pabellón en cuartos encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca, nos está diciendo cómo va a ser nuestra bandera, seis años antes del 27 de febrero glorioso. Y que mientras tanto los trinitarios seremos reconocidos con las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad, nos está dando los nombres de la patria, el lema de la patria y de nuestro escudo. Organiza la trinitaria en células de tres, con todo lo que había aprendido en la masonería, que le es muy útil. Y en esas células de tres, cada uno tenía que buscar dos más, así dificultaban que fueran a capturar a todos los miembros de la trinitaria. Pero les asigna incluso zonas a cada uno de sus principales compañeros. A Sánchez le encarga el este, a Mella le encarga el norte, el cibago, y él se asigna a sí mismo el sur. Y van creando conciencia entre toda la juventud de la época. Todos los hombres, pero sobre todo en la juventud de la época. Que es en lo que Duarte basó su principal trabajo. Para el año de 1838, Duarte intuye que su labor como educador estaba concluida. La semilla de la necesidad de la separación había germinado. Tan solo restaba llevar el fruto de la insurrección a todas las provincias. El 16 de julio de ese año, aprovechando el bullicio de la festividad del día de Nuestra Señora del Carmen, en la casa de Doña Josefa, Antonia Pérez de la Paz, Chepita, Duarte dejó formalmente constituida la sociedad secreta, la trinitaria, de naturaleza patriótica, política y militar, con el juramento de los fundadores. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes. Los miembros de la trinitaria tenían la misión, a más de atraer dos simpatizantes por cada miembro, la de organizar un ejército secreto conocido como el brazo armado de la trinitaria, en todo el territorio nacional. De este modo, se garantizaba que cuando llegara el momento señalado, en todo el país, estallaría la rebelión. Para conformar las células políticas de la trinitaria, en el interior del país, y designar sus encargados, Duarte atendió al tipo de contacto que cada uno de los trinitarios poseía en las diferentes provincias. Sánchez y Vicente Celestino, en San José de los Llanos, El Ceibo, Vallaguana y Monteplata. Ramón Mella, en El Ceibao, Pedro Alejandrino Pina, y Benito González, en San Carlos, San Cristóbal, y Banín. José María Serra, en Banín. Félix María Ruiz, en Azua, Juan Isidro Pérez, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo, y Felipe Alfau, en Santo Domingo, y donde fuera necesario. Juan Pablo Duarte, todo el sur, desde San Cristóbal, hasta Haití. Para sí mismo, se impuso, además, la obligación de velar por el crecimiento y la efectividad de cada una de dichas células. Para cumplir con este cometido, se vio Juan Pablo Duarte precisado a recorrer largas jornadas a caballo, junto con los encargados de zona. Frecuentemente, estos recorridos resultaban agotadores, no sólo por la distancia o los accidentes geográficos, sino por las condiciones del tiempo. Cuando llovía, por ejemplo, la marcha se hacía lenta, viéndose precisados a acampar donde pudieran enguarecerse o en posadas con un mínimo de condiciones. Estas constantes salidas hacia el interior las justificaba Duarte ante las autoridades haitianas como compromisos propios de su oficio de agrimisor. Andando el tiempo, se da cuenta de que es necesaria la acción también pública. Y entonces, por medio de la filantrópica, que era una especie de sociedad de un grupito de jóvenes que hacían versos, que tocaban guitarra, que tocaban flauta, Sánchez, él y varios más, pero que iban dejando mensajes también de concienciación entre la juventud y entre toda la ciudadanía. Su papel es crear conciencia. Aunque resultaba incuestionable la influencia que hercía la Trinitaria sobre un amplio sector de la población joven, se hacía indispensable crear un nuevo instrumento que permitiera captar la atención de los estados más conservadores. Ve aquí que la creatividad de Duarte se hace nueva vez evidente al organizar casi de manera simultánea dos nuevas sociedades. la filantrópica y la dramática. La primera de carácter público se ocupaba de organizar veladas, tertulias y encuentros donde se leían poemas, ensayos o sencillamente pareceres. La segunda, la dramática, concebida esencialmente como una compañía de teatro, montaba obras intencionalmente escogidas donde los mensajes de rebelión, libertad y derecho se vertían sobre un público que, cansado del ostracismo en el que se le obligaba a vivir, acudía masivamente a cada presentación. La interpretación del trinitario Juan Isidro Pérez y de la comunicada Cecilia Baranís de algunos de los personajes de las obras de Eugenio de Ochoa o de Victorio Alfieri resultaron tan convincentes e intensas que a cada inflexión de sus voces parecían desmoronarse los cimientos de las fuerzas interventoras. El papel de la mujer dominicana a favor de la independencia fue de incuestionable valor. Aunque propiamente no se les tenía por trinitarias, por ser esta una sociedad integrada solo por hombres, se les mantuvo cerca de la causa como comunicadas, es decir, al tanto y a favor de lo que estaba ocurriendo. Debido a que resultaban menos sospechosas por su condición de mujer, con frecuencia se ofrecían como correo, llevando entre sus intimidades comprometedores mensajes o agarreando bajo sus ropas pólvora, balas u otros pertrechos necesarios, pero también desafiando públicamente a las autoridades haitianas o a las advertencias de sus familiares cuando junto a los trinitarios subían al escenario para interpretar papeles que arrancaban gritos de júbilo o consternación del auditorio. Muchas de las identidades de estas heroínas fueron sepultadas en el anonimato al ser incinerados los documentos de los trinitarios y el diario del general Juan Pablo Duarte Díez, llegando hasta nosotros tan solo algunos nombres salvados por las notas dispersas de determinados autores de la época. Todo es político aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up.